¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día a solicitud de un suscriptor del canal estoy haciendo un vídeo cómo ajustar los cuchillos. Es aplicable a todos. En particular voy a tratar los flippers. Aquí tengo varios flippers, algunos que son asistidos, otros no. Un cuchillo flipper es aquel que tiene algún aparato o una protuberancia en la parte superior del cuchillo donde al presionar se despliega la hoja. Como pueden ver si no lo hago muy bien la hoja no queda completamente desplegada. Hay otros flippers que tienen un resorte lo que los hace asistidos y cada marca pone un nombre distinto. En el caso del Kercholik creo que se llama Speed Assist o algo así. Basta con una leve presión en la palanca que sobresale la espina del cuchillo para que se despliegue rápidamente. En el caso del Skyline no lo tiene. El Lixi. Este es un Kizer. flipper no lo tiene pero si se hace adecuadamente se despliega bien. Si no lo hago bien queda ahí en el camino. hay que practicar un poco. Si se fijaron ahí no se cerró o no se abrió. Ahí sí se abrió. Muchas veces cuando uno despliega un flipper mueve la muñeca para que sea más fácil el despliegue. Vamos a repetir con este. Ahí quedó desplegado. Básicamente un movimiento muñeca pero se pueden hacer ajustes porque va a depender de qué tan apretado tenga el pivote, qué tan fácil la hoja va a salir. Aquí tengo otro ejemplo de un flipper asistido. En este caso es un Zero Tolerance pero también es asistido. Como pueden ver sale súper rápido. Hay gente que este modelo 0566 le saca el resorte que asiste el despliegue a la hoja para hacerlo un poquito más liviano. Yo no se lo he sacado ni pienso sacárselo. Los materiales que van a necesitar para hacerlo es un destornillador con torx. Normalmente es 8. Va a depender del perno que tengan. La mayoría de los cuchillos tienen torx o estrella. Salvo este que tiene un pivote propietario que lo hace un poco más difícil de ajustar. Además de montar con aceite. Yo pesco con moscas. Sí que tengo este aceite. Hay aceite específico. Sin embargo no creo que sea necesario. Este es un aceite basado en silicona y algún material para pegar. En el fondo un pegamento para tornillos. no los deja muy fijos pero sí evitan que se suelten dado que vamos a estar haciendo ajustes. Aprovechar el vuelo también para contarles que con este ajuste, con estos ajustes ustedes también pueden ajustar el centrado de la hoja. Para hacerlo tienen que desatornillar todos los tornillos. Dejarlos sueltos. Si es que es el movimiento con este dedo hacia adelante y este hacia atrás. Presionar hacia adelante. Suponiendo que la hoja está, el filo de la hoja está apuntándonos a nosotros. La hoja se corrige hacia la derecha. Si lo hago en el otro sentido, o sea empujando las cachas por este lado hacia arriba, por este lado hacia abajo, se ajusta hacia la izquierda y necesitan los mismos materiales. Como pueden ver el despliegue de los cuchillos folders tiene un truco y el truco es mover la muñeca. Hay veces que están más apretados que otras veces y es por eso que uno hace ajustes en el pivote. Además pueden hacer ciertos ajustes. La mayoría de estos cuchillos traen golillas de bronce y las pueden pulir un poquitito con cualquier strap que tengan. Lo pasan a un lado antes de aplicar el aceite. Ya vamos a ver cómo se hace. Lo otro importante es que si es que tienen landjards hay que sacarlos. En este caso todos los que tengo aquí están con landjard. Va a ser un poquito más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo sin remover el landjard. Entonces con un desatornillador. En este caso es un torque 6 para soltar estos pernos de acá atrás. Entonces el ajuste que vamos a hacer es desarmar el cuchillo, pulir las golillas, aceitar y después ajustar el pivote central para que la presión que haya en la hoja sea lo suficientemente fuerte para que la hoja no tenga juego, pero lo suficientemente suave para que el cuchillo al presionar el flipper se despliegue adecuadamente sin tener que hacer el movimiento muñeca, aunque muchas veces es difícil lograr eso en cuchillos tan baratos como éste, sin embargo se puede mejorar. Vamos a buscar un Torx, debe ser 8. El 8 encuentro que queda un poquito suelto aquí. El 10 quedará bien. El 10 queda impecable. Entonces desatornillamos el central con Torx 10. Si se fijan tengo este dedo aquí para evitar que se caiga el eje central. Ahí está el tornillo. Voy a desarmar el cuchillo. Si se fijan efectivamente tiene golillas de bronce. Está bastante cochino. Lo que vamos a hacer es limpiar. Para limpiar voy a hacer alcohol desnaturalizado 95. Podrán hacer lo que ustedes quieran. Aplicar en un papel. Vamos a dejar ahí. Limpiar el aceite original. Si se fijan hay algo amarillo ahí. Hay que tratar esos aceites. Hay que tratar de dejarlo lo más libre del aceite interior posible. Ahí está impecable. Aquí todavía queda un poquito. Vamos a dejar la hoja ahí. Vamos a limpiar la golilla de bronce. Vamos a limpiar esta igual. La sacamos. Se fijan que está bastante sucio. Esta mantención se la pueden hacer al subcuchillo todas las veces que quieran. Esta no se la hacía desde que lo compré. Así que voy a tener un par de años sin esta mantención. Incluso se nota un poco el desgaste de la golilla. Limpiar la golilla. Y aquí, antes de montarlo de vuelta, es que le hacemos una pasada a la golilla en el strop para pulirla. Hacemos lo mismo con la otra. Ahí quedó después de pulirla. Igual me gusta volver a pasarle un poquito de alcohol. para que no vaya a quedar con material para pulir. Entonces, aquí en el eje pongo unas gotitas de aceite. Como les digo, hay unos específicos, pero no es necesario. Una gotita basta. Después la golilla, lo mismo. Un par de gotas nomás es suficiente. La ponen. Montan la hoja. Mismo procedimiento. Pueden hacerlo directo en la hoja. Si ponen mucho aceite, eso va a hacer que atrape suciedad de sus bolsillos. Por lo tanto, no es recomendable poner mucho. Ahí estamos. Volvemos a montar. Voy a poner esto temporal por mientras. Hay que hacer un movimiento. Lo que pasa es que como no saqué el landjard. Para no retirar los tornillos completamente. Como no saqué el landjard, le voy a echar una gotita aquí. Para no tener que sacarlos completo. Aprovecharle una limpia. Pequeño toque es suficiente. Torque 6. Atornillamos. Lo atornillamos a concho. Si se fijan, este tornillo tiene algo de residuo del octite. O fijador de pernos. Le pegamos su buena limpia. Le echamos una gota, si no tiene que ser mucho. Voy a limpiar un poco el exceso. Lo introducimos. Atornillamos sin apretar. Revisamos el centrado de la hoja. Lo abrimos. Probamos que no queda en juego. Está sin juego. Ni arriba, ni abajo, ni hacia los lados. Pero todavía quedó un poco apretado. Si se fijan. No sale completo. Vamos a soltar un poquito. Ahí ya casi. Ahí quedó bien. No tiene juego lateral. Ahí quedó impeque. Casi, casi, casi. Lo que pasa es que si lo suelto mucho más, me va a quedar con juego. Pero ustedes pueden hacer los ajustes. Si les gusta un poquito el juego o no les molesta, pueden hacerlo. Pero de esta manera. Ahí quedó. No al 100% de las veces. Hay que tener una cierta técnica para presionarlo. Normalmente lo que yo hago es juntar fuerza. Hasta que finalmente cede. Y queda, en estos momentos quedó impecable. Casi, casi. No me resulta todas las veces. Pero a diferencia de como estaba antes. Que llegaba hasta ahí nomás. Este truco les puede servir para ajustar sus cuchillos. Si es que quieren que quede suave como mantequilla. Y sirve no solamente para estos. Sino que también, por ejemplo, si tienen thumb stats. Lo mismo. Este no es asistido. Pongo mi dedo en el thumb stat. No es necesario hacerlo en el flipper. Y hago lo mismo. Si es que está muy pegado o no llega a final. Pueden hacer el mismo ajuste. Aceitar. Legarle una pulida a las gorillas. Y con eso. Poner un poquito de aceite. Y con eso quedan tiquitaca. Entonces para repasar. O finalizar lo que vimos. Hacer ajuste o limpieza de sus cuchillos. Van a necesitar usualmente. Tornillos Torx. O desatornilladores Torx. Entre el 6 y el 10. Aceite. Este silicona estoy usando yo para carretes. Pero como les digo. En la web hay específico para cuchillos. Si quieren pueden comprarlo. Loctite. O la marca que quieran. Permatex. Lo que sea. Pero fijador de tornillos. No el más duro. En este caso el medium. Y para limpieza. Alcohol. Desnotarializado. Y algún pañito. Eso era. Espero que esto haya contestado. La duda del suscriptor del canal. Que tenía con su Skyline. Y en general. Puede servir a cualquier persona. Con un flipper. Para hacer ajustes. Incluso. Para hacer limpieza. Para las personas que no tienen flippers. Sino que tienen. Cuchillos constantes. Que no son asistidos. Y quieren que quede suave. Al cerrar. Y al abrir. Pueden hacer los ajustes. Que les acabo de mostrar. Con un strop. Para pulir las bolillas. Con aceite. Bloqueador de tornillo. Y alcohol. Eso era. Espero que este video les sirva. Que les haya gustado. No se olviden. Que también. El truquito que les di. Para el ajuste. O el centrado de la hoja. Compartan este video. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.